Esto me ganas, ¿no? Vamos, city frutti. Vamos, regalini. Vamos, que cae pa' bajo, que cae judías, que cae el cabanzo. Madre mía, es que... Estoy empeorando ya. Tranquilo, tranquilo, campeón. Venga, ¿por qué me caigo, tío? Por ver tu moto asquerosa, hombre. Al loro, porque antes de empezar, dice, me apuesto una cena, ¿sabes? A que me ganaba en esta. Hombre, claro, es que te voy a seguir ganando, ¿eh? Cayéndome y todo, ¿eh? Mira, mira. Toma. Ah, no, si esta no es. Me debes una cena. Esta no es. Antes de que empezara la partida me ha dicho, no. No me fía pa' un puto pelo. Porque me he confundido. Que tiene el nivel 21, cabrón, no hace otra cosa que igual al trial. Yo sigo ahí con mi nivel roñoso. ¿No te apuestas una cena en esta? En esta también, si quieres. ¿Seguro que quieres o qué? Es que me confundo cuando... No, no. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo muy mala suerte. En todas gano y seguro que a la que me la apuesto pierdo. Seguro. En todas ganas, dice. Me gano, tío. Qué merlu. Estoy bien, estoy bien. Venga, que me he caído. Qué bien, ¿no? A ver, ahí. La cena. ¿Qué te vas a pedir pa' cenar? Solo mi yo. Joder, chaval. Yo pensaba que era una de los McDonald's, de estas de hamburguesas de un euro. No, 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 no. Mucho de los McNuggets. Vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va, alegría y buen día. No sé por dónde andas. ¿Qué tal vas? Hostia puta, tronco. No sé, espérate. Vale. Nah, ya estás muy lejos. No me haces pa' pillarte. Sí, he ganado. Sí, 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 he ganado, he ganado. ¡A mí! ¡Vamos! Mira, mamá, que no te apuestas nada, chaval. Si eres que me das de comer, to' el mes. Qué tonta. Tres puntos. Y va sumando, oiga. Venga, vamos, vamos. Tres puntitos, pero esto ha ganado yo. Sí. Otra cena, otra cena. Ahora verás. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, venga, vamos, vamos. Tírale, 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 tírale. Vamos. Saca de la casa, la famosa de la casa. De mi a la casa. Vamos. Qué buena. Mira cómo la arreglo. Toma. Vamos, vamos. Venga, que la cagao. Me cago en su prima la coja. Vamos, chaval. No puede ser. Por lo bien que se me daba esta pantalla antes, tío. Sí, señor. Has caído, ¿no? Sí, señor. Ya he ganado, ya he ganado, chavales. Ya he ganado. Sí, esta ya la he ganado. Vamos. Vamos, ya, baby. Ya, baby. Ya, baby. Madre que lo parió. Vamos ahí. Aquí te recorto un puntillo, al menos. A ver, a ver, sí, ¿verdad? Sí, un puntote recorto. ¿No? Sí, un puntillo, sí. Venga, vamos, vamos. Vamos. A ver, a ver. ¿Cuántos te he quitado? Uno, uno, uno. Me quitas uno. Uno. Puto guarro, tío. Puto guarro. Ya es. Ya es. O sea, que todo ese... No, no, no. Quedan dos. Alá, 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 que está chunga, chunga, chunga. Quedan dos, chaval. Mira, 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 mira. Alá, chaval. Alá, alá, alá. Esta es la que dices tú que es la más jodida. Sí. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. No puede ser. Tranquilo, Abel. Tranquilo, Abel, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa? Que cada una nos caemos, ¿no? Pasamos, pero nos caemos. ¿Qué pasa? Una espalda de mierda que tiene este, oye. La parte es de la parte, pero aguanta un poquito, hombre. Vale, vale, venga, vamos, vamos. Joder. No. No. Sí, 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 sí. Ahora sí, chaval. Espérate, ¿la marinera? Míralo, tío. No puede ser, tío. Venga, tío. Vale, venga, bueno. Vamos avanzando. A ver si a poquito a poco. Vamos. Lo tengo ya todo hecho, oye. Lo tengo ya todo hecho. ¿Sí o qué? Ya ves. Vale. Para, para. Venga, hombre. Ya, ya. Me parto el culo que no pase el bidón este de mierda y se muera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿He llegado? Sí, señor. Ya la tengo, ya estoy casi. ¡Yéoo! ¡Vamos! 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 Vamos a ver, vamos a ver, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Bim! ¡Qué perra, tío! Se me atraganta siempre el bidón gordo ese, tío. ¡Qué mierda! Ya nada, ya olvídate. Ya saltas, mira. Ahora ya, ya es imposible. Voy a ir con la E-120. 5. Ya nada, ya nada, tío. ¿Y por qué no hay un patinete si no voy a ir con el patinete? ¡Vámonos! ¡Campeón, campeón! Vaya cagatúa de mierda. No, 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 que aquí me quitan puntos, chaval, por caerme. No, no, no. Me pueden quitar más de 10, ¿eh? ¿Cómo te van a quitar más de 10, tonta? Pueden, que sí que pueden. Que no es que si me caigo muchas veces me los quitan uno por caída. Más de 10 no te quitan, hombre. ¿Cómo te van a quitar más de 10? Mira, me intentes trolear, que sabes que sí. No, no te puedo quitar más de 10. ¿Cómo va? Mira, uno. Llevas uno. Claro, pero ¿por qué me caí de una vez? ¡Vamos! ¡No me la juego! ¿Quién me debe una cena? ¡Abel! ¡Abel! ¡ Regional! Hasta volver a partir. ¡Gracias!